saludos a todos y a todas hoy os quiero primero primero antes de que se me olvide primero daros las gracias de verdad gracias 500 suscriptores bueno no me lo hubiera imaginado es verdad cuando miras otros canales te das cuenta que 500 quizás es una cifra hasta ridícula para mí no vosotros 500 que estáis suscritos para mí sois importantes yo lo quería agradecer de verdad y por eso he pensado que una forma de demostrar mi agradecimiento era hacer un pequeño tutorial de cómo habilitar la copia de seguridad en windows 10 en este caso porque porque no nos engañemos cualquier sistema operativo al final acaba fallando por una razón u otra es lo importante lo sensato sería que tengamos alguna copia al menos para no perder nuestros datos importantes si encima podemos incluso tener la opción de restaurar el sistema a un estado anterior pues mejor que mejor porque seamos sinceros reinstalar un sistema operativo desde cero en ocasiones en ocasiones a menos que os guste mucho claro puede ser muy tedioso así que vamos a ver cómo hacerlo eso es un windows 10 tengo otro vídeo tutorial preparado precisamente por lo de los 500 suscriptores que está hecho con opensuse de cómo realizar también copias de seguridad pero en este caso os voy a enseñar cómo hacerlo en windows 10 nos vamos aquí al menú inicio botón derecho clic configuración clic nos vamos aquí actualización y seguridad clic clic ahí clic ahora y aquí nos vamos a copia de seguridad primero hay que hacer esta copia para que cuando lo necesitemos podamos a recuperarla así que nos vamos a copia de seguridad aquí en copia de seguridad como veis por defecto está desactivado luego aquí hay otro punto interesante y es que si tenemos una copia de seguridad anterior quizás hecha con un windows 7 todavía funcionará en windows 10 y es que básicamente lo que aquí nos hace es utilizar el antiguo panel de control de windows 7 que está en windows 10 y puede restaurar nuestro sistema también lo enseñaré iremos por paso de acuerdo bien lo primero cuando llegamos aquí pues hacer clic aquí y activado a partir de aquí ya nos va a realizar una copia de seguridad automática de mis archivos bien la idea es que no nos conformemos con eso queremos un poquito más así que le damos a más opciones y aquí vamos a ver en opciones de copia de seguridad bien como podéis ver dice que el espacio total en el almacén es decir en otro disco duro que tengo no donde está el sistema operativo de acuerdo es de 930 gb esto es importante de hecho si escogéis el mismo disco duro donde está windows 10 os dará error vale así que tenemos espacio nos dice que todavía no hemos hecho una copia vale gracias por el aviso y lo que nos interesa bien realizamos una copia de seguridad de mis archivos cada cuanto evidentemente dependerá de vuestras necesidades porque porque no es lo mismo si tú eres un usuario que utilizas el ordenador para trabajar y utilizas documentos importantes quizá te vaya bien hacerlo cada hora incluso en menos tiempo que alguien que utilizamos el ordenador de una forma más casual o al menos no laboral y entonces ya puedes escoger diariamente 12 horas bien eso dependerá de vosotros de acuerdo yo le voy a dar diariamente guardado luego en cuanto a mantener las copias de seguridad aquí nos dice para siempre sería lo recomendable pero también para que no se nos llene el disco duro podemos escoger cuánto tiempo o incluso decirle hasta que necesite espacio si escogemos esta opción habrá que tener presente que las copias de seguridad más antiguas se irán borrando de acuerdo luego aquí tenemos varias opciones la de agregar una carpeta pero fijaos me imagino que se verá aquí se se torna un poco de color gris si le doy botón derecho aquí clic perdona no botón derecho disculpad le dado clic le digo quitar porque a las carpetas de seguridad de aquí venga descargas quitar de acuerdo como podéis ver vosotros podéis echar un vistazo a las carpetas que windows elige de forma predeterminada vale luego la parte de que aquí podéis ir quitando aquí podéis agregar carpetas que se excluyan de forma automática vale yo he quitado descargas pero para asegurarme cojo marco aquí descarga elijo esta carpeta y ahora windows 10 una vez que la ha cargado tiro para abajo otra vez me dice que va a excluir esta carpeta sí o sí de acuerdo vale bien a partir de aquí realizar una copia de seguridad en una unidad distinta es precisamente lo que os he comentado aquí de acuerdo que utilizar un disco duro diferente a donde está el sistema operativo vale tiro para abajo opciones de configuración relacionadas a ver vamos a hacer clic y como podéis ver aquí nos sale lo que sería el panel de control del windows 7 y aquí nos dice por ejemplo que el disco duro donde quiero crear las copias de seguridad está activado porque porque nos da la opción de desactivar y porque aquí nos dice que las copias serán ves veis perdón copias de archivo en almacén a partir de aquí nos da la misma opción que en windows 10 tampoco tiene mucho misterio de acuerdo este es un punto interesante quizás para lo que soy más avanzado y es poder crear una copia de seguridad de imagen del sistema si os interesa os hace una copia del sistema tal cual habéis instalado windows habéis instalado vuestras aplicaciones preferidas drivers los tenéis todo niquelado y decís pues yo ahora quiero quiero hacer una copia de seguridad si os fijáis bueno es que es que cuando es que me tiene contento windows ya está haciendo la copia no le no le he tenido ni que clicar a mí me gusta tener la opción de hacerlo ahora o hacerlo más tarde bueno el caso es que como podéis ver ya está haciendo la copia de seguridad que se guardará en el disco almacén y aquí está file history casa bocao mi pc y aquí se está creando la copia de seguridad vuestra o mía en este caso como podéis ver el tamaño de la copia ya es de 2,18 gigas el tamaño dependerá y eso me imagino que ya lo sabéis prácticamente todos y todas dependerá de vuestro equipo y de las carpetas que guardéis o no entonces cuanto más guardéis o queráis respaldar evidentemente pues más tamaño pesará la copia de seguridad así que eso ya dependerá de vosotros de acuerdo y que más ya he hecho una copia de seguridad ya está ya lo ha hecho eso es lo que os quería decir que la velocidad del equipo hay perdón la velocidad de la copia también debe dependerá de vuestro equipo realmente no como es sólo una copia de las carpetas y demás no tarda mucho si hicierais una copia de seguridad de vuestro sistema es decir lo que se denomina como una imagen del sistema pesaría más pero bueno esto os servirá ya para poder tener respaldo de vuestro equipo otra cosa que me interesa comentaros vale es que aquí no sale es increíble bien nos vamos a ir a copia de seguridad y restauración de windows 7 y esto hay que crear un disco de reparación de acuerdo esto es importante porque si se estropea el sistema operativo y no podéis arrancar ni siquiera en modo seguro tener un disco que si os permita acceder a estas opciones como poco a la de poder restaurar vuestro equipo es indispensable de otra manera resulta que habéis creado una copia de seguridad a lo mejor no tenéis el disco de vuestro sistema operativo porque muchos ordenadores ya vienen con imágenes creadas en particiones ocultas y ahora que hacéis pues lo suyo será esto meter un dvd y hacer por favor por favor hacer un disco de recuperación siempre es que no es lo que vaya a tardar de acuerdo y a partir de ahí ya estará todo mucho más seguro es que jugársela por esto es tontería creáis el disco y ya tendréis la opción de que si el sistema operativo no arranca por la razón que sea al menos al menos podréis acceder desde el dvd a estas opciones y restaurar vuestro sistema de windows de windows 10 en este caso bueno pues esto es lo que quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras lo dicho muchas gracias de verdad por estar ahí por vuestros comentarios lo cual agradezco mucho y procuro siempre responder siempre y así que esto sería todo con el tutorial ya sabéis cómo hacer una copia de seguridad y cómo disfrutarla que os vaya bonito todo